Paulina Goto reveló que ya ha visitado a la familia de su novio Horacio Pancheri en Argentina, donde pasaron unas inolvidables vacaciones familiares. La actriz comentó, muy feliz, muy contenta, todos son muy lindos, me cayeron súper bien, todos se portaron muy lindos conmigo. El actor por su parte dijo, es una relación muy seria, y se dio que me quiso acompañar a Argentina y feliz de que pudo conocer a mis padres, mis hermanos. Por el momento no tienen planes de trabajo juntos, pero no descartan en algún momento volver a compartir el escenario. La pareja fue abordada en el aeropuerto cuando se disponían a viajar a Miami para pasar el fin de semana. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.